Buscuendo En este tiempo una respuesta que me alivié Me haga entender cómo decirnos de más Toda mi esperanza se deshace del camino Tengo que pensar Solo me envuelve en el silencio de mi mente Quiero contenerme para poder continuar Buscarme en las personas que están a mi lado Voy a reaccionar Tal vez algún día lo entienda Mientras la distancia crece más Sabré que el pasado fue en vano Nunca más, oh no, miraré atrás No, no, miraré atrás Tal vez algún día lo entienda Mientras la distancia crece más Sabré que el pasado fue en vano Nunca más, oh no, miraré atrás Ya... 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 Gracias por ver el video.